Para poder iniciar esto, quisiéramos pedir a alguno de los familiares que pueda versar palabras por ser esta una fecha muy bonita. ¿Podríamos empezar con su invitación? Muy bien, la recibimos con un fuerte voto de aplauso chiquitito. Agradezco a todos que estén acá reunidos, a los hermanos de mi mamá y mami, todo esto es por ti. A veces es difícil venir porque hay trabajo y hay dinero y cosas que hacer, pero siempre que pueda yo voy a correr a ti para poder abrazarte y para poder decirte feliz cumpleaños. Te amo mucho, madre. Gracias. Muy bien, tal vez otro de los familiares quisiera dar algunas palabras el caballero podría ser, tal vez, o el otro caballero. Exacto, ahí chiquitito. ¿Será posible, mi estimado? El mayor. El mayor, dice. Muy bien, entonces, vamos a recibir al caballero con un fuerte voto de aplauso chiquitito. ¡Cuida! En primer distancia, buenas tardes a cada uno de ustedes. En mi especial, a mi hermana Sol, a mi hermano Arias, definitiva, y a todos los presentes. Gracias, gracias a ustedes por anongar esta reunión. Creo, me de embargo, quizás un orgullo de estar junto a mi hermana, también junto a todos ustedes, arreglando esta fiesta. Espero de que siempre estemos con nuestra ceremonia, creo, para no olvidarnos. ¡Feliz cumpleaños, hermana! Gracias. Muy bien. Las palabras del caballero. Yo, viéndolo al caballero con los anteojos, ya lo reconocí. ¿No se acuerda de mi amigo? Nosotros hemos estado juntos en Jalisco hace poco. Sí, sí. ¡Claro! Y para poder iniciar esto, nosotros queremos iniciar esto de la manera más linda, dedicándole una canción a la mamita. Dicen que no hay amor más bonito en el mundo que el de una madre. Esta situación, cuando a él, ante él, me dice mi sobrina que, por su cumpleaños, mi hermana, por su cumpleaños, llevara a almorzar, como lo dejé encantado, hablando de la hermana, pero, por su cumpleaños, yo pensé que no iba a estar acá, pero, ya hace unas pocas horas atrás, me entero que estaba acá, entonces, no podía faltar a este sistema, pues, porque se trata de encontrarle de una hermana. Y, como dice el dicho, en vida, hay que hacer todo lo que uno quiere con respecto a la familia y sobre todo a la mamá. De qué vale que, cuando ya estamos en ese momento, lo hablamos, hablamos, pero, en lo que hemos estado, estamos en la sociedad. Por eso, estamos presentes acá, aunque, hay algunos, por situación de trabajo, no podía estar. Quiero agradecer y felicitar a Liz, a su esposo, quienes han organizado esta ceremonia, este árabe, en homenaje al cumpleaños de mi hermano Soli. Soli, mi hermano, y a todos, ustedes saben, eso es muy sentimental, siempre en estas situaciones, tengo que dar más todavía, más lágrimas, les deseo muchos años de vida, Soli, ojalá que estemos mucho más tiempo en familia. Muchos años de vida y felicitaciones por todo. Gracias, amigos, de México, ¿no? De México y a todos. Muchísimas gracias, Las Palmas, para el caballero, su brasil y su besito. Y ahora sí, las palabras de la homenajeada, las recibimos con un fuerte voto de aplauso. ¡Bravo, bravo, 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 hijita, bravo! Muchas gracias, gracias. En primer lugar, voy a agradecer a mi hija Liz, a mi yerno Freddy, a mi nieto, quienes han organizado esta fiesta tan grande para mí, ¿no? No voy a decir pequeña, tan grande. Es una sorpresa. No está mi idea a qué hora va a llegar ni cuándo va a venir. Hermanos, a ustedes muchas gracias. Somos seis hermanos y estamos vivos los seis hermanos. Y los seis hermanos nos vamos a ir, creo, enseguida. Agradezco a Freddy, muy bien, especial. Y también que Freddy está un poco triste, ¿no? Ha perdido hace un mes a la mamá. Pero de todas maneras, hay que ser fuerte, Freddy. Hay que ser fuerte. Tienes un hijo a tu lado, tienes a tu esposa, quienes van a luchar. Y tú también tienes que luchar por ti. También gracias a los señores que han venido desde México. Muy grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes, mami. Ahora sí, vamos a pedirle, por favor, a la cumpleañera que pase a la pista de baile, porque ahora le toca bañar. Para decirte lo mejor, bendito en mi nación. El pecado que también se regala y la luna se llega de canto. Al saber que hoy es día de su santo, Dios indica este día de placer. El pobre copudo, su santo me rompió, y la hija tan grande, a los que la sacó, hasta luego se vio libre. Que bonito, se ha bailado con todo su arroz con leche.